Eh... listo. Ya. Eh... Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más De la dejenla y tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le evitará Y que los muestras feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que los muestras feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Con todas amistades y llegamos aquí A ver decir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Ay, vamos, hoy una botella de vino Pa' quieren dormir Porque con todos tus amigos Amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo año Lo que más quiero Y en un rinero de felicidad Que me han dado ganas de cantar Gracias a Dios Porque has cumplido un año más Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!